Criadero la Marquesa, genética superior. Criadero la Marquesa, genética superior. Todas las razas, todos los deportes que a caballo se realizan, están listos para el disfrute en familia. Siéntase cómodo, siéntase seguro, que a partir de este momento, a paso fino, a paso firme y seguro, la ruta de Guía Ecuestra Internacional inicia. En el Meme Run, el paseo del fin Juan con Guía Ecuestra Internacional. En el Meme Run, el paseo del fin Juan con Guía Ecuestra Internacional. Hola, soy José Raúl Nova. Muy pronto estarás informado de todo lo relativo con tus mascotas a través de la Ruta de los Canes en la Guía Ecuestra. Síguenos. Cambiamos de sentido, por favor, señores montadores. Vamos a detener los ejemplares y se preparan para pasar por la pista de resonancia en orden estrictamente numérico. Gracias. 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 Número 2. Gracias. 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 Invitamos a participar con el número 4 a Invencible de Los Ángeles. 34 meses de edad, color castaño, certificado de Aztecilla Colombia a su registro. Es una hija de Tormento de la Virginia en Torcoroma. Criador, inversiones GM y compañía, propietarios Criaderos San Isidro y Hacienda Los Ángeles. Pasta en el Criadero San Isidro, en el municipio de Envigado, departamento de Antioquia, República de Colombia. Su montador, Ricardo Atehortúa, Invencible de Los Ángeles con el número 4. Gracias. 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 La prueba individual al ejemplar con el número 10. Misionera. Misionera, 37 veces de edad, color Sino, certificado de Aztecilla Colombia a su registro. Es una hija de Dulce Sueño de Lusitania en Misión de la Luisa. Criadora, María Antonia Zapata. Propietario, Luis Enrique Cruz. Pasta en el Criadero La Ilusión, en el municipio de Rosso, departamento del Valle, República de Colombia. Su montador, Andrés Felipe Rojas, misionera con el número 10. Misionero de Chicamucha, bandolero del Camino, Jerez, Prodigioso, Dora de la Cruz, Ariel. gerne por la mesa del Apaisal del Valle, люблю y aprende seguido. Al señor director de concurso. En pocos minutos tendremos el resultado de la categoría número ocho. Muy buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Gerardo Esteves de la República Dominicana. En nombre de mis compañeros, a todos ustedes, a los señores montadores, a los señores parafreneros, a los señores organizadores, nos quitamos el sombrero en reverencia y respeto. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor Dios, por la bendición que has puesto en la tierra para unir a la familia, para unir a hombres y mujeres de buen corazón alrededor del caballo. Un evento... Un evento de 31 a 36 meses, 10 ejemplares se presentan en competencia. Uno de ellos fue excusado al haberse retacado los otros tres, desafortunadamente, en algunos momentos, pues se nos fueron fuera de la modalidad de las cuatro batidas unísonas, isocrónicas, características del paso fino. Nos quedamos con los ejemplares a premiar y nos vamos, por favor, al ejemplar marcado con el número 10. Una misma línea de competencia vamos a llevar hoy sábado y mañana domingo. Claridad en la marcación de la pisada, primera, definitiva para distinguir el estándar del andar del paso fino. Segunda, la reunión y la colección que también a través de las riendas nos dan los caballos. Este ejemplar ha dado la más de las ventajas, un ejemplar hermoso, un ejemplar muy bien llevado, pero un ejemplar que si recuerdan su prueba del 8, lo recordarán cabeceando. Un ejemplar que en esa prueba del 8, nos pierde el sostenimiento con sus posteriores. Nos rompe el ritmo en la pista blanda y en ocasiones en la pista sonora. Pero un ejemplar que ha, en conjunto, hecho lo suficiente para entregarle la cuarta posición. Un ejemplar que con relación a los que quedarán por encima de él, no tiene la velocidad, no tiene la reunión y no tiene la posición de cabeza. También en sus pruebas particulares, notamos en él un tanto de irse nos ladeando y moviéndonos esa cabeza con demasía. Pero un ejemplar también de calidad, digno de la raza del paso fino, para ella la cinta del tercer puesto. Vamos a mover a los ejemplares cuatro y número uno, uno detrás del otro. Sin duda alguna, dos ejemplares hermosos en su fenotipo, dos ejemplares de buenas proporciones, dos ejemplares muy bien llevados y que muestran a esta corta edad alta calidad en la rienda. Cuando los analizamos, encontramos diferencias. Y las diferencias básicas están en que hay un ejemplar que de principio a fin se adorna con centro, con definición en la posición de cabeza, con energía, con velocidad y mayor reunión. El ejemplar número uno, nuestro ganador de la cinta roja. Un ejemplar que la aventaja al final con sus movimientos de cabeza. Ejemplar de calidad que queda en el segundo lugar. Muchas gracias. Señoras y señores, queda la clasificación de la siguiente manera. Categoría número ocho, potrancas de paso fino, de 31 a 36 veces. La cinta azul de primer puesto, para el ejemplar con el número cuatro, Invencible de Los Ángeles. Tercer lugar, para el ejemplar con el número siete, Tequilera. El cuarto lugar, cierra el marcador el ejemplar, Visionera. Segundo lugar, para el ejemplar con el número uno, La Viva de la V. Señoras y señores, este fue el resultado de la categoría número ocho, las potrancas de paso fino, de 31 a 36 veces. Criadero La Marquesa, genética superior, dulce sueño de Lusitán, reproducción de la cinta roja. Con el mejor promedio en la historia del paso fino, hijos, arcángel, paz de sueño, dulcinea de yerbabuena, promesa de sol, dulzura del camino, hechizo de luna. Dulce sueño es prestigio. Criadero La Marquesa, genética superior. Hola, soy José Raúl Nova y te invito a seguirme en la Ruta de los Canes para que aprendas todo lo relativo al manejo, cuidado y cuidado preventivo de la cinta. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y de 4 veces, prometido de su destra azul a 430, Alfredo, Margarita de Ocárez, huelga, Pedro, Javier, Figueroa, Margarita de Ocárez, su amador. Pretencia de 4 veces. ¡Suscríbete al canal!